¿Cuál es la secuencia de qué no es? ¿Cuál es la secuencia de qué no es? ¿Cuál es la secuencia de qué no es la secuencia de qué no es? ¿Cuál es la secuencia de qué no es la secuencia de qué no es la secuencia de qué no es la secuencia? ¿Cuál es la secuencia de qué no 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 es la sec fuerte, rígido, que le proteja a usted. Y ahí es donde tenemos que ir aprendiendo esas cosas. Que las tuberías de gas sean lo más flexibles posible para evitar que con un terremoto se rompan, haya muchos escapes de gas y ese escape de gas pueda generar un incendio. En muchas partes del mundo, durante un terremoto, se generan grandes incendios por el escape de gas. No sé, que la gente sepa que la solución no es solamente salir corriendo. Salir corriendo va a depender de dónde usted está y hacia dónde usted va. Pero para eso usted tiene que saber muy bien dónde está y hacia dónde va. Para usted no ir de un lugar que es seguro a un lugar que es inseguro, simplemente porque usted está presa del pánico en ese momento del sismo. Entonces, igual que si vamos a construir una escuela o un hospital sobre un suelo flexible, como es el caso de Santiago, que removamos los tres metros y medio más superficiales que tiene ese suelo, que es la parte más blanda, la parte más flexible, y es la que más amplifica el espectro sísmico. Entonces, quitemos ese tipo de vulnerabilidades y construyamos, no tratando de imitar las construcciones de Santo Domingo, porque la mayor parte de las construcciones altas de Santo Domingo están sobre una roca caliza coralina rígida, es decir, una roca muy dura, y entonces esa roca responde bien al momento de un terremoto. El Evangelio de Mateo dice claramente en el capítulo 7, versículos 24 al 27, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca, y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Y le explico siempre a la gente que eso no es una cátedra de fe, eso es una cátedra de ingeniería, y que los ingenieros deben ponerla en práctica, indistintamente de que sean católicos o no, que sean cristianos o no, porque eso es una máxima que aplica perfectamente a la ingeniería sismoresistente. Si usted vio lo que pasó en Haití, podrá darse cuenta que el 100% de lo que se cayó estaba sobre suelo flexible, y que el 100% de lo que estaba sobre roca rígida se quedó de pie, sin grietas, sin ningún tipo de daño. La roca actuó como un blindaje. Si usted chequea el terremoto del año 1562, destruyó a Santiago, destruyó a La Vega, pero no destruyó a la ciudad colonial de la capital. ¿Por qué? Porque la ciudad de Santiago y la ciudad de La Vega estaban levantadas sobre suelo arcilloso flexible. En cambio, la ciudad de la capital, la ciudad colonial, está sobre una roca caliza. La Catedral de Santo Domingo, la Alcázar de Colón de Santo Domingo, la Iglesia Regina Angelorum de Santo Domingo, la Iglesia de las Mercedes de Santo Domingo, no se han caído, no por el diseño estructural, no se han caído porque están sobre roca rígida, y cuando hay un terremoto, la onda sísmica de corte no se puede amplificar en esa roca rígida, y en consecuencia se atenúa el efecto sísmico. Y las ondas, en lugar de amplificarse, se reducen, y las fuerzas, en lugar de multiplicarse, se achican. Eso tenemos que tomarlo en cuenta en Santiago cuando vayamos a construir edificaciones sensibles como hospitales, escuelas, iglesias, supermercados, etcétera, donde se vaya a concentrar mucha gente en Santiago, debemos construir estructuras tipo búnker, de forma tal que por más fuerte que sea el terremoto que ocurra, esa estructura responda bien. Quiere decir que en Santiago, yo preferiría que las estructuras se concentren más en muros perimetrales de carga y no en columnas. Y si tenemos que construir columnas, entonces, que primero, removamos el suelo blando de los tres metros y medio más superficiales, y que después coloquemos aislantes sísmicos debajo de las columnas, de forma tal que cuando el suelo se mueva, el aislante sísmico se encargue de amortiguar y la estructura prácticamente no se mueva durante el terremoto. Otra pregunta que tenemos...